El salto, Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las Islas Marías, donde se encuentra la colonia del penal federal en la que cerca de 13.000 reos de baja peligrosidad viven con sus familias, estuvimos en Tamazula, también ayer un gran acto como este en Mazatlán, como hoy. Hoy en la mañana visité las Islas Marías, dijo durante el mítin en el salto. Durante la intercampaña electoral, López Obrador se reunió con empresarios de Nayarit para analizar la posibilidad de instalar un proyecto turístico en ese territorio o continuar con el penal, bajo un programa de readaptación social que incluyera trabajo, educación y cultura. Pan urge a AMLO solicitar opinión consultiva sobre la Guardia Nacional. En reunión con empresarios de Nayarit analizamos el mejor uso para las Islas Marías, convertirlas en penal ejemplar para la readaptación, mediante el trabajo, educación y cultura de los reclusos o dedicarlas al desarrollo turístico. Resolveremos a lo que convenga al interés general, publicó el 2 de marzo del 2018 en su cuenta de Twitter. En aquella ocasión, el primer mandatario de reunión en privado con los empresarios del Estado, bajó la asesoría de Alfonso Romo, el horas jefe de oficina de la Presidencia de la República. En el 2010, las Islas Marías fueron declaradas reservas de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante el mitinio que se llevó a cabo en el Estadio Jesús S. Silos presentó el programa Sembrando Vida para el Estado de Durango.